No, por supuesto, como ha sido nosotros, tal cual lo dijo que en condiciones de proyecto político trabaja fuertemente en el área social, el cuidado de que no quita la actividad entre el 670% de personas sin obra social y que hay que estar permanentemente asesorándolo, acompañándolo, trabajando fuertemente para que esté fijamente vestido, y que hemos jugado un poco el conocimiento de que no tiene familia del enfermo porque el enfermo gran parte de su recuperación y de su estado mínimo, así que trabajamos muy fuerte con eso. Así que tenemos un equipo profesional, creo que aquí a la del país, en algo prestigioso, están trabajando en la salud pública, creo que en la vida social un área, y es sensible sobre todo el de control de calidad para ir elevando a lo que mandan, campo a turno, operación, intervención, y demás. Y bueno, lo que pasa es que el hospital también es que tiene un reconocimiento de la ciudad de este país, creo que el hospital, uno de los mejores hospitales públicos, sí que en Argentina, no sólo por un área profesional, sino también por el empleo de equipamiento y la infraestructura moderna que tiene el hospital de la U. y estoy muy contento con esa tarea y trabajándola que a mi me gusta aquí con la gente y cada la gente, como lo decía Rodríguez, lo decimos siempre nosotros, que hay que ponerse en el lugar del que está sufriendo para entender cuál es el sufrimiento, así que una tarea muy reconfortante y en Argentina, hay mucha gente que puede dar la edad.